Diodivi y Donabella son dos bellas y bonitas que curan un amor eterno a sus llamados, pero Don Alfonso quiere demostrar lo contrario y hace una apuesta con estos dos hombres. Después de que elaboran el clan, ellos se marchan y regresan disfrazados de otras personas para poner a prueba la fidelidad de las dos. ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo soto, tengo soto, se ne vano, se ne vano, se ne vano, y un en uno, y un en uno, y un en uno. Eroíne de constanza, sé que son de fedeltá. Si, eroíne de constanza, sé que son de fedeltá. Se que son de fedeltá, sé que son de fedeltá. Aplausos.